Saludos, buenas noches, nosotros somos el trío Guayanés, el trío Guayanés se compone de Don Ramosito Hernández, fundador y director del trío Guayanés, primera guitarra y tercera voz, Félix Santini, segunda guitarra y segunda voz, Efraín Félix, percusionista y este es su servidor Adel Reves, primera voz y tercera guitarra. Es un placer para nosotros y a continuación un número que lleva como título en el álbum de mi vida de Don Héctor Hernández. En el álbum de mi vida, en una página escondida, es al recuerdo de la ciudad que nos dimos, En el álbum de mi vida, en una página escondida, es al recuerdo de la ciudad que me beso, Implagable como el fuego que me queda todavía. Estoy viviendo concentrado en el pasado, si estoy dormido yo te siento aquí a mi lado, Pero el deseo de verte nuevamente, me despierta de repente cuando el sueño se desarro. En el álbum de mi vida, en una página escondida, se quedará nuestro secreto en mi memoria, Donde escrita está la historia, en el álbum de mi vida. En el álbum de mi vida, en una página escondida, es al recuerdo de la ciudad que nos dimos, En el álbum de mi vida, en una página escondida, es al recuerdo de la ciudad que me beso, En el álbum de mi vida, en una página escondida, es al recuerdo de la ciudad que me beso, Concentrado en el álbum de mi vida, en una página escondida, es al recuerdo de la ciudad que me beso, Pero el deseo de verte nuevamente, me despierta de repente cuando el sueño se desarro. En el álbum de mi vida, en una página escondida, se quedará nuestro secreto en mi memoria, Donde escrita está la historia, en el álbum de mi vida. Yo estoy viviendo, concentrado en el pasado, si estoy dormido yo te siento, pero el deseo de tenerte nuevamente te despierta de repente cuando en sueños te he besado ay amor, 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 amor ¡Gracias! Encuentras sonida tan lejos de mí, no sabes cuánto me extraño y sufro por ti. Encuentras sonida tan lejos de mi vida, nunca me imaginé que te quería, no sabes cuántos amores te dé por ahí. Pero ya todos juntitos me acuerdo de ti. No llores corazón, no me hagas padecer, que falta mucho tiempo para volver. Hoy que te encuentras solida tan lejos de mí, no sabes cuánto me extraño y sufro por ti. Encuentras sonida tan lejos de mi vida, nunca me imaginé que te quería, no sabes cuántos amores te dé por ahí. No llores corazón, no me hagas padecer, que falta mucho tiempo para volver. No sabes cuántos amores te dé por ahí. Pero de todos juntitos, no me hagas padecer, que falta mucho tiempo para volver. Encuentras sonida tan lejos de mi vida, no me hagas padecer, que falta mucho tiempo para volver. Encuentras sonida tan lejos de mi vida, no me hagas padecer, que falta mucho tiempo para volver. Encuentras sonida tan lejos de mi vida, no me hagas padecer, que falta mucho tiempo para volver. Encuentras sonida tan lejos de mi vida, no me hagas padecer, que falta mucho tiempo para volver. Encuentras sonida tan lejos de mi vida, no me hagas padecer, que falta mucho tiempo para volver. Encuentras sonida tan lejos de mi vida, no me hagas padecer, que falta mucho tiempo para volver. Encuentras sonida tan lejos de mi vida, no me hagas padecer, que falta mucho tiempo para volver. Diariamente nos buscamos una vida, y al sentirte tan ausente, no hay ninguna soledad como la mía. Diariamente Revo el pan envenenado Pues cambiaron ya tus cosas Tus palabras amorosas Y tu beso acostumbrado Y te juro Yo mentiras morrejo Lo he querido diariamente En el raro abecedario de tus ojos Diariamente Nos buscamos por la vida Y al sentirte tan ausente No hay ninguna soledad Como la mía Diariamente Revo el pan envenenado Pues cambiaron ya tus cosas Tus palabras amorosas Y tu beso acostumbrado Y te juro Yo mentiras morrejo Lo he querido diariamente En el raro abecedario de tus ojos No hay ninguna soledad No hay ninguna soledad